Yo ni sabes cosas más, y fume tu horrores, pero puede reivindar El mercado y muerto atrás, el destino va a pasar Viva la ventana, y no veo nada, por la desesperación Por el dolor, la verdad y rabia, pero puede evitar Me dejaron y muerto atrás, necesito avanzar, y no veo nada Por el dolor, no puedo evitar Me dejaron y muerto atrás, necesito avanzar, y no veo nada, por la desesperación Por el dolor, no veo nada, por la desesperación Por el dolor, no veo nada, por la desesperación Por el dolor, no veo nada, por la desesperación Por el dolor, no veo nada, por la desesperación Por el dolor, no veo nada, por la desesperación Por el dolor, no veo nada, por la desesperación Por el dolor, no veo nada, por la desesperación